Se acerca el 15 de septiembre, día del grito de independencia, pero para verdaderamente sentir a México en el corazón y en el alma, quienes saben cómo hacerlo son los mariachis. Las notas emitidas por la trompeta, la guitarra, el violín y el guitarrón hacen vibrar a más de uno aquí y en China. Un mariachi puede servir para una persona enamorada, para una persona despechada, para una persona, o sea, como que logra resumir muchos sentimientos en un solo género. Si usted tiene ganas de cantar las de José Alfredo, las de Vicente Fernández o hasta las de Juan Gabriel, acompañado de un mariachi habrá que sacar no solo el tequila, sino también la cartera. Le pueden ofrecer un mariachi de 1.500 la hora, pero pues también qué mariachi va a llevar, o sea, lo más económico sería 3.500. ¿Y cuántas canciones? ¿Cuántas canciones? En una hora abarcan como unas 12 o 13 canciones. Y para que el mariachi no le toque mal son, ellos se modernizan para garantizar el servicio. Que le mandaran un video de prueba para que la gente misma cheque el trabajo de uno. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra página de internet donde se pueden meter a checar nuestro trabajo. Y para que la noche mexicana aprenda, debe de tener mariachis, tequila y amor. Que no hay otra cosa mejor. Paco Guisa. Fuerza Informativa Azteca.